Y ahora van a ver cómo cientos de estudiantes de una universidad en Sucre, Bolivia, le rezan al alma de una muchacha que fue descuartizada para que los ayude a aprobar sus cursos. Los estudiantes llegan a la capilla que se construyó en el lugar donde la mataron para colocarle cartas con sus peticiones y velas. Y también le rezan para que los ayude con sus estudios. Ha sido una persona que ha sufrido mucho. Entonces dicen que Dios le escucha más a ella por todas las cosas dolorosas que ella ha vivido. ¿Por qué? Porque según la creencia popular, el alma de la chica ayuda a los alumnos, ya que también ella era estudiante cuando su pareja la mató y la descuartizó hace ya varias décadas. Energía que se desgasta y todo el tiempo estás pensando en otros y en cosas que no construyen para nada. Entonces ya no me siento involucrada ahí.